Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y en el Caribe somos tuyo, 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 Miami me lo confirmó, y en el rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y en el Caribe somos tuyo, Dominicano ya repito, y en el Caribe somos tuyo, y en el Caribe somos tuyo, el caribe somos tuyo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Vili Rubina, Uruguay con Paraguay, кли mano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se toma la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me le quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe somos tú y yo Y se toma la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me le quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y se toma la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me le quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe somos tú y yo Y en el rojo cabichuela, y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me le quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe somos tú y yo Los parceros y las parceras Vamos, esta es la que hay papá Motín, ahora sí Nadie nos vaga de aquí Chimpú Gustoso y vida con vos Motín, yo te lo dije Gente de sueño Tú sabes que es lo mejor que suena a vos Omane García La fábrica de E.S.H.T.U. La fábrica de E.S.H.T.U. Le voy a hacer la historia víncula Sensado pa' que la conozcan Yulina me está servida La sobra está caliente Ven y va a solar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Omane García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella está con un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero brindarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, 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 todo En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira a esa mujer Está dura Dura, que dura Pero ya tú sabes Que ella quiere efectivo Dinero Visa Que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo A la uva Que hace vino Sí Hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo, yo me paré el taxi Ella está por un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, 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 todo Yo la conocí En un taxi Yo la conocí Le dije Tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Sí ¿Puedo llegar aquí? Sí ¿Puedo llegar a jiki? Tú look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de Dominiki ¿Qué pone kinky? Tú lo pones en lugares Que nunca lo intentaré Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan Son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo De todo De todo Ella hace todo De todo De todo De todo Daña Luida Musa Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Ella es tuve una ensinante No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Ella hace de todo Ella sabe de todo Todo, 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 todo Ella hace de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo La fantástica De Ema, y tú Le voy a hacer la historia Bíblia, sensato Pa' que la colocan Yuli, la mesa está servida La sombra está caliente Le di pa' sobrar la boca Los altores del sonido Ella hace de todo De todo, de todo, de todo Ella hace de todo De todo, de todo, de todo Daña a mí la musa Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Ella hace de todo De todo, de todo, de todo DJ Chino Ella hace de todo De todo, de todo, de todo DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine Omani Garcia And she makes wine No solo una vez Solo quiero otra vez Te juro me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé Que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try Pero prefiero decirte en francés Oh, 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 oh Bello, bello, bello Couché, mon amor, dites-moi C'est moi qui apprévo I'll pack des dommages Il faut t'oublier Je te dis au revoir Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco